El jueves 26 de mayo el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, expuso en el Instituto Patria sobre la universidad como política de Estado. Este encuentro, que compartió junto a la doctora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, contó con la presencia de la ex subsecretaria de Políticas Universitarias, Laura Alonso, como moderadora. Una vez, si hay un joven que estaba estudiando en la Facultad de Sociales de la UBA, me llaman para dar una charla. Entonces, cuando llego decía, la relación es universidad-estado. Y yo les dije, les tengo una mala noticia, la universidad es del Estado. Ante lo cual, les llevé un video donde Perón explicaba por qué había quitado todos los aranceles universitarios. Por qué él quería que millones de argentinos pudieran estudiar. Por qué vamos a elegir entre pocos y podemos elegir entre muchos. El gran desafío para nuestras universidades es lograr profesionales que sigan siendo fieles a sus orígenes. Que es un tema de muy difícil resolución. Esto es, que el mayor conocimiento técnico no sea acompañado de un despegarse de sus orígenes sociales. Para eso requerimos de docentes con cierto perfil, muy comprometidos, por supuesto, con mucho conocimiento, con gran capacidad pedagógica, y un esquema de planes de estudios que respeten las prácticas culturales de las cuales provienen los estudiantes. En el marco de la Semana de la Energía que se desarrolló en nuestra institución, se llevaron a cabo talleres y cursos dirigidos a estudiantes de escuelas técnicas y secundarias de la zona. La propuesta desde el Centro de Pérdica y Territorio y desde la Unidad de Vinculación Educativa es que esta actividad sirva para acercar a los estudiantes de las escuelas técnicas y secundarias de la zona con carreras vinculadas a la energía. No solo ingeniería en petróleo, también gestión ambiental, que están participando en cursos y talleres de eficiencia energética, de eficiencia en iluminación, hay unos talleres de química y energía que también están funcionando y la verdad que hemos tenido muy buena recepción por parte de las escuelas, ya han pasado más de 100 estudiantes en lo que va de esta primera jornada y bueno, contentos con esa propuesta y que sea bien recibida. Este año tuvimos una exposición también con empresas y con organismos vinculados con la temática y bueno, siempre es algo para ofrecer a los estudiantes de las escuelas, también a los nuestros, a los propios de la universidad. Bueno, el taller que estamos dando es sobre todo lo relacionado con energía y sustentabilidad, con la idea de que mostrarle a los chicos de la escuela secundaria de diferentes años cuál es la relación que hay entre los problemas ambientales y la sustentabilidad de la energía, sobre todo teniendo en cuenta que el concepto de sustentabilidad se refiere a qué le dejamos a las generaciones futuras, los que hoy estamos tomando las decisiones respecto a cómo usar la energía, cómo desarrollar tecnologías para mejorar el uso de la energía y su eficiencia. Lo que están haciendo los chicos es trabajando un poquito con las ideas previas que tienen acerca del concepto de energía y después realizan una actividad manual de construcción de una batería con materiales de uso cotidiano como por ejemplo lavandina, latitas de gaseosa. Los chicos cuando vos les haces hacer actividades experimentales o actividades manuales, la verdad que participan mucho y ayer incluso los docentes de uno de los grupos nos dijeron que habían trabajado muchísimo, que estaban re enganchados, que les gustaba trabajar y que no veían eso cotidianamente. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. En el hall central se expone la muestra permanente sobre pensadores de la emancipación latinoamericana. En esta oportunidad referida al escritor José Martí. Presentamos el segundo pensador de la galería que estamos preparando de pensadores latinoamericanos de la emancipación. En este caso José Martí, el héroe de la independencia cubana, pero también uno de los grandes, inmensos escritores de la América Latina. No solo en cuanto a literatura, sino también periodismo y también algunos libros de lo que sería el pensamiento emancipador latinoamericano como nuestra América, de reflexiones sobre la historia de la región latinoamericana. José Martí, más allá de su rol como combatiente y como fundador o como creador de la organización que después va a conducir a la independencia de Cuba, fue corresponsal del diario La Nación, de la Nación de Área Argentina, en el momento en el cual se ejecutaron a los participantes de lo que había sido el primero de mayo, lo que dio origen, digamos, al primero de mayo como Día de los Trabajadores. José Martí asistió a la ejecución por la horca de varios de ellos. Entonces es tremenda la crónica que él hace para el Día de la Nación de esas ejecuciones, de la dignidad de esos tipos cuando van hacia la muerte. Esta muestra es organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAJ, la Red Nacional de Cátedras Martianas y el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. El jueves 26 de mayo, Julie Sins, responsable para América Latina de la Escuela Nacional de Ingenieros de METS, en IMM, visitó nuestra universidad. Esta visita forma parte de su recorrida por las universidades socias del Programa Argentina-Francia Ingenieros Tecnología, Arfitec. En dicho encuentro se dialogó sobre la posibilidad de acordar una doble titulación para los estudiantes que participan del programa. El motivo es de visitar vosotros y ver nuestros partenarios, nuestros socios, en el marco del convenio Arfitec que tenemos con Argentina, un proyecto que se llama INDUSFAR para el intercambio de estudiantes, para obtener becas y para favorizar el intercambio de cultura y la movilidad de estudiantes entre nuestro país y Argentina. También para hacer la promoción de nuestra universidad a través de la universidad aquí, presentar las posibilidades de intercambio y trabajar con el señor Enrique Carrizo para la parte de doble titulación entre nuestras dos instituciones. Es un convenio que conformamos con cuatro universidades en Argentina, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Mar del Plata, Cuyo, y la Universidad Nacional de Arturo Jauretch. Por parte de Francia está la ENIM, que es la Escuela de Ingeniería Nacional de la cual pertenece Julien Zin, luego la ENSIACET de Toulouse, la ENIT de Tarbes y la ENSIG de NANCY. Así que bueno, son cuatro universidades argentinas, cuatro universidades francesas y la idea, bueno, es trabajar, como lo decía Julien, con la dinamicidad o favoreciendo, digamos, la movilidad académica estudiantil y analizar, digamos, avances como, por ejemplo, las dobles titulaciones. En este momento está Camila Probosti haciendo su semestre en la ENIM y bueno, también estamos analizando el proceso de doble titulación. En el segundo semestre de este año nos estaría visitando un estudiante de la ENSIACET, de la Universidad de Toulouse, para hacer el primer semestre de intercambio de un estudiante francés aquí en la UNAG. Se realizó una nueva transmisión en vivo de Lequeco en la Sopa en el Auditorio. El viernes 27 de mayo disfrutamos de la presentación de la banda Despegate de Florencio Varela. Somos una banda de barrio, de Varela, arrancamos en el 2010 y nada, fuimos conociendo con los chicos, armamos la banda y de a poco se fueron sumando integrantes nuevos, como Seba, Cati, Flecha, así de a poquito nos fuimos juntando y nada, venimos tocando todo este tiempo. En el 2014 arrancamos a grabar nuestro primer disco, bueno, fuimos mucho laburo, fuimos todo el año grabando y a fines de 2014, a principios de 2015, más o menos, nos fuimos sacar a la calle. Es un disco que cuenta con 14 temas, todos temas de la banda, son letras del ego y música buena de la banda. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Asociación de Artistas Visuales de Varela, Aviv, Radio Universidad y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad.